Una 27, la familia de un joven que fue golpeado brutalmente por ladrones en el sur de Bogotá está enfrentando un doble drama. ¿Qué es lo que pasa? Angie Camacho nos cuenta. Hola Vanessa, por un lado es el drama de tener a un ser querido en un centro asistencial con gravísimas fracturas en su cuerpo, incluso a portas de ser sometido a una cirugía para que le reconstruyan su mano, pero por el otro lado el hecho de saber que su familia no pudo volver a la casa porque los agresores de este joven los amenazaron de muerte. Él es William Suárez Lozada, de 30 años de edad. El hombre se encontraba frente a la casa de su hermana chateando por su celular en el barrio El Espino, sur de Bogotá, cuando fue atacado por seis delincuentes. Para mandar el WhatsApp necesitaba el Wi-Fi, pues él fue, se paró en la puerta para enviar el WhatsApp y se devolvía para la casa. Al devolverse para la casa como unas tres cuadras, antes de llegar a la casa de mi mamá, fue donde le salieron cinco tipos. El hombre, que se encuentra en delicado estado de salud, fue abandonado en un parqueadero según su familia porque lo creyeron muerto. Lo devolvieron todo eso a patadas, a puños, lo arrastraron, él gritaba, gritaba, gritaba que porque no le pegaran, que él era una persona buena, y le decían que se callara, que no gritara, le quitaron el celular, los zapatos, las medias, lo dejaron totalmente inconsciente, vuelto a nada. Por las heridas que sufrió, una de sus manos tendrá que ser reconstruida, pero lo más absurdo, según su familia, es que ahora los delincuentes los tienen amenazados. Que a mí me tocó salir de allá, sacar mis cosas porque desafortunadamente son gente que uno más o menos conoce, mi hermano puede identificarlos. Ellos son los dueños del barrio, eso está terrible, terrible allá en El Espino, matan porque sí, porque no, todos los días hay muertos allá. La familia le pide ahora a la autoridad acompañamiento para al menos sacar las cosas de su casa. Pero como también le piden el hecho de que se capture a estas personas, pues son los encargados de liderar, de vender el microtráfico en la zona, de sembrar el terror, de cometer los atracos y de amenazar a las personas que en varias ocasiones han tenido que salir de la localidad. Información desde el sur de Bogotá, Angie Camacho. Noticias Caracol.